Yo quiero aparecer el cuento en ti Y que tus besos, tus dulces y trajes Se ven en mí Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto Que sea mi nombre el que escribes en tu cuaderno Y yo, mi amor, seré el guardián que te proteja de tu amor Y mandaré del viaje tu tiempo, amor Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero amar cada segundo, darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte